Bienvenidos a esta tercera parada, a esta tercera estación de este viaje que hemos emprendido desde el país de retina con el banco de Santander tratando de entender las oportunidades que se abren para las pequeñas y medianas empresas de este país en un entorno como este. El símil viajero con el que empezábamos no es gratuito porque hoy queremos hablar de cómo internacionalizar, es complicada la palabra, nuestras pibes y cómo esto debería ser una tendencia, un cambio de coyuntura, una búsqueda, como decíamos, de oportunidades en un entorno complicado como el que vivimos. María Peña es la consejera delegada del ICEX, posiblemente pocas personas como María y como el ICEX para hacernos entender el momento en el que vivimos y ese análisis que las pequeñas y medianas empresas necesitan antes de iniciar una aventura como esta. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿cómo estás? Encantada de estar con vosotros hoy. María, quizás lo primero es tratar de unir esa oportunidad con el momento en el que vivimos. En un entorno, decíamos, complejo, por llamarlo de alguna manera y ser políticamente correctos, aunque seguramente pudiéramos usar palabras más duras, en un momento como este, ¿qué puede suponer para una pequeña y mediana empresa española esa oportunidad de los mercados internacionales? Pues, evidentemente, como toda crisis, como tú bien has dicho, y un momento complejo como el que tenemos hoy, pues se puede ofrecer grandes oportunidades, pero creo que esa complejidad de la que mencionabas y, como dices, podemos usar muchos calificativos para definirla, es enormemente importante como factor a tener en cuenta. Estamos en una crisis que es global, pero ni mucho menos ha sido totalmente simétrica por sectores y tampoco ha sido, ni está siendo totalmente sincronizada desde el punto de vista de su impacto temporal, ni tampoco la capacidad de reacción que las economías están teniendo la misma, puesto que el impacto del COVID al final va a variar en función de muchos factores, desde la estructura productiva del país a la capacidad de respuesta que tengan los gobiernos para sostener la máquina en funcionamiento, para sostener la actividad económica. En este contexto, además, los mercados internacionales han quedado gravemente fragmentados, puesto que la principal medida de contención de la crisis sanitaria ha sido la restricción a la movilidad y, evidentemente, pensar en el comercio internacional con restricciones a la movilidad se hace mucho más complejo. Pero, al mismo tiempo, evidentemente, el mercado internacional, que hoy ya no es una opción, tenemos que tenerlo en cuenta, cuando una empresa quiere crecer, cuando una empresa quiere seguir compitiendo en el mercado, forzosamente va a tener que abordar el mercado internacional en algún momento, ya no es una opción. Este es un momento que, evidentemente, puede ofrecer grandes oportunidades, pero que al mismo tiempo hay que mirarlo con cuidado, porque lo que fundamentalmente está caracterizando la situación actual es la incertidumbre. La incertidumbre, como bien vemos, pues en el verano todos teníamos unas expectativas relativamente positivas con respecto a que iba a ser el otoño. El otoño hemos vuelto a ver parciales confinamientos en muchas de las economías que nos rodean, muchas de las economías de nuestro entorno. De pronto, tenemos noticias de una vacuna y los mercados vuelven a reactivarse. Entonces, este marco incierto, evidentemente, también genera que, así como la internacionalización, como decía, tiene que estar ahí en la estrategia de las empresas, pero al mismo tiempo necesitamos realizarla con mucha precaución, con mucha focalización y con mucho análisis para saber exactamente dónde y cómo pueden aparecer esas oportunidades, porque si no la experiencia internacional puede costar muy caro a la empresa en un momento de debilidad interna, lo cual podría ser el peor de los resultados. Hablabas de esta necesidad de análisis, sobre todo en un entorno, yo creo que la complejidad es evidente una crisis económica, que lo decías también tú, que es asimétrica, como casi todas, pero que además es asíncrona. Parece que va cambiando, que en unos momentos zonas que parecen que están muy bien, a las dos semanas están muy mal. En vuestros análisis, los análisis que hacéis desde ICEX, ¿qué zonas veis que podrían ser, si quieres, muy en el corto, pero también en el medio y en el largo? Esos mercados internacionales que podrían ser más interesantes para las empresas españolas. Pues mira, esa pregunta es fácil de hacer y muy difícil de contestar, si me permites, porque los mercados van a variar mucho. Como tú bien has dicho, no tenemos una crisis que está actuando igual en todos los países. Evidentemente, lo más fácil en estos momentos es mirar a China. China es el único país, por ejemplo, que probablemente termine con tasa de crecimiento positiva en 2020, que tiene una tasa de crecimiento elevada para 2021, pero lo que es importante en un momento como este es realizar un análisis muy focalizado en función de cuáles son las características del mercado. Existen mercados que son mercados que consideramos seguros, mercados donde es fácil consolidar el momento de la exportación, es decir, una empresa puede realizar una operación con relativo éxito y desde ahí puede ir aumentando, consolidando sus exportaciones. Este mercado es que son mucho más arriesgados y todo ello va a depender de las características de la empresa en sí mismo. Por eso yo decía al principio que lo importante es realizar un autodiagnóstico de la empresa para saber cuáles son sus potencialidades y sus debilidades. El mercado objetivo en estos momentos, sobre todo, como insisto, en momentos tan inciertos y donde es muy difícil realizar esa inversión presencial en conocimiento, que es lo importante para poder desarrollar una estrategia de internacionalización, pues va a depender del tamaño de la empresa, va a depender de su experiencia en los mercados internacionales. No es lo mismo una empresa que no se ha internacionalizado nunca, probablemente ahí tengamos que empezar en mercados mucho más seguros, mercados próximos, mercados que funcionan de forma similar a nuestro o empresas que, sin embargo, ya tienen una experiencia internacional consolidada, establecida y lo que quieren es ampliar, digamos, los huevos, las cestas donde ponemos los huevos o mercados donde, bueno, pues vamos a buscar por nuestro nicho, nuestra característica, pues oportunidades de negocio, por ejemplo, de inversión muy vinculadas a la actividad de los bancos multilaterales. Es decir, yo no me atrevería a decir estas zonas son más potenciales que otras, evidentemente hay zonas, pues todo el mundo piensa en China, hoy hablamos mucho de África, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que potencialidad de crecimiento o crecimiento no siempre es oportunidad de negocio. Hay que establecer ese link en función de mucha información, mucho análisis y, sobre todo, conocer cuáles son las potencialidades y las debilidades de la empresa para acudir a un determinado mercado. La experiencia en la internacionalización es un grado y, por lo tanto, nunca nuestro diagnóstico va a ser igual para una empresa con experiencia internacional que sin haberla tenido nunca, donde, evidentemente, pues la fragilidad es mucho mayor y tenemos que ir con mucho más, con un paso mucho más lento, pero mucho más seguro. Decías tú, una parte de ese análisis es también el análisis de tus recursos y de tus potencialidades, entendiendo también que tu tamaño puede ser también determinante aquí. La sensación que muchas veces tenemos es que la gran empresa española ha tenido procesos en mercados internacionales relativamente exitosos, pero que a la pequeña empresa le cuesta muchísimo más. Esto es simplemente por la naturaleza de las empresas, esto es por la capacidad de hacer este análisis que tú decías, esto es por su acceso a financiación y recursos económicos. ¿Por qué crees que a la pequeña empresa tradicionalmente le ha costado más dar este salto a mercados globales? Bueno, yo creo que hay todo un conjunto de factores que tú mismo has mencionado. Lo primero que tenemos que considerar es que a una empresa, cuando va a salir del mercado internacional, sobre todo si va a hacerlo por primera vez, lo primero que tiene que tener disponible es una serie de recursos humanos y financieros y tiempo para poder realizar lo que puede denominarse una inversión en conocimiento. Insisto mucho en ello porque es muy importante que cuando la empresa salga tenga en cuenta que las tasas de retorno muchas veces de una inversión en internacionalización pues no son rápidas, no son inmediatas. Cuando una empresa cuanto más pequeña es, menos capacidad tiene evidentemente para dedicar esos recursos al análisis, a estudiar una estrategia, a dedicar, a realizar viajes para estudiar quién puede ser el socio potencial, quién no puede ser el socio, quién puede ser el mejor aliado para poder introducirse en un mercado. Evidentemente eso va ganando con el tamaño y la empresa además se va a poder ir especializando y va a poder tener mucha más capacidad para adaptarse de forma flexible a las exigencias competitivas que le produce el mercado internacional. El tamaño siempre es importante, siempre hablamos de tamaño como un factor determinante. Tenemos que tener en cuenta también que el tamaño es determinante en función del sector donde trabajamos. Hoy, por ejemplo, en el sector servicios, pues el tamaño tiene mucha menos importancia que cuando hablamos de sectores industriales, el tamaño de la empresa. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces la dificultad de la PYME, y precisamente ese es el rol que tratamos de cubrir en el ICEX, la dificultad de la PYME es poder disponer de esos recursos que le permitan invertir en tiempo y en conocimiento para estudiar cuál es la mejor forma de abordar el mercado internacional. Hablabas de la importancia de los sectores, para entender el factor tamaño. Es verdad que si por áreas geográficas la crisis es muy asimétrica y muy difícil de pronosticar, parece que por sectores es un poco más fácil. Todos los sectores que tienen que ver con el trato cercano, con los servicios, como decías tú, turismo, hostelería, pues parecen más afectados globalmente. Hay otros que, al menos a priori, parecen menos impactados. ¿Cómo estáis viendo vosotros este análisis más sectorial? ¿Y a las PYMEs, en qué áreas concretas creéis que les puede encajar más el proceso de mercados globales o de apostar por internacional? Bueno, tú mismo lo has dicho. Evidentemente, hoy la crisis ha golpeado fuertemente los servicios presenciales. Ocio, hostelería son los sectores más afectados. Hay sectores de la actividad económica española que han mantenido una tasa de crecimiento durante toda la pandemia muy importante, como ha sido el sector de alimentación y bebidas. Además, por encima de la media de la Unión Europea. Es decir, ha sido un sector que ha respondido enormemente bien a los requerimientos de la nueva normalidad. Pero lo cierto es que si esto puede cambiar, porque esta es una crisis que está cambiando continuamente el entorno donde nos movemos. Y hoy el corto plazo se convierte en medio y se convierte en largo. Lo que verdaderamente nos ha traído la crisis, que era algo que ya estaba presente, pero que ha acelerado de una forma exponencial, es la omnipresencia de la tecnología y la omnipresencia de lo digital. Hoy, más que hablar de sectores, cuáles son los sectores ganadores y los sectores perdedores, es una situación que evidentemente es muy a corto plazo y, por lo tanto, todo puede cambiar en un escenario rápido en que nos movemos. Pero lo que es una realidad es que aquellas empresas que más digitalizadas estaban, que más podían mantener el contacto con sus clientes, con sus proveedores, con sus marcos reguladores, a través de la digitalización, sea porque tenían sistemas de gestión de clientes digitales o fuera porque trabajaban a través del online, a través del comercio electrónico, son las empresas que mejor han resistido la crisis. Por lo tanto, esto estaba ya, esto era ya una realidad, pero al igual que decíamos antes que la internacionalización ya era una opción y que cada vez más empresas, y sobre todo gracias a, se produjo ese fenómeno en la crisis anterior, en la década de 2009 y 2019, 2020, en que las empresas pasaron a obtener la internacionalización como algo tangencial, a pasar a estar en el centro de sus estrategias, muchas empresas, va a pasar lo mismo con la digitalización. La digitalización va a tener que situarse en el centro de las estrategias y hoy, para una empresa de cualquier sector, del sector de los negocios, lo que llamamos el B2B, del sector directo al consumo, lo que llamamos el B2C, incluso las relaciones con la administración, en las compras gubernamentales, todo va a pasar por un entorno mucho más digital, por un entorno mucho más online. Por lo tanto, lo que es una realidad cierta, lo demás pueden ser especulaciones sobre si el sector TIC, o sea, si el sector salud, el sector alimentación, quién puede quedar más o menos y durante cuánto tiempo beneficiado por esta crisis, como decíamos, relativamente asimétrica por sectores. Pero lo que es una realidad y afecta a todos los sectores es la importancia de la digitalización, o la importancia de la online. Eso es enormemente importante y es una realidad que las empresas no pueden eludir más y que verdaderamente, sobre todo, como digo, en sectores también muy vinculados al consumo, las estrategias tampoco son fáciles porque son muchos los elementos los que tenemos que tener en cuenta relativos a reputación, relativos a servicios pre-venta, es decir, diseñar una buena estrategia online tampoco es sencillo, pero es cierto que hoy probablemente sea una condición no suficiente, pero sí necesaria para poder competir internacionalmente. María, ¿y qué hacéis en ICEX o qué herramientas ponéis para que estas PYMEX se acerquen a vosotros y les ayudéis en esta aventura que quieren emprender? ¿Cómo funcionáis en dar soporte a la PYMEX? Pues mira, lo que tratamos en el ICEX es, bueno, primero centramos en la pequeña y mediana empresa centrarnos en la pequeña y mediana empresa porque, como decía antes, es la que más de alguna forma necesita ese apoyo institucional para poderla dotar de recursos, de herramientas que le permitan diseñar esa estrategia. Lo que tratamos en el ICEX es de tener todo un abanico de servicios y ahora entraré un poquitito más al detalle, todo un abanico de servicios que permitan a la empresa reforzar su competitividad independientemente de cuál sea su tamaño, independientemente de cuál sea su sector e independientemente cuál sea su grado de internacionalización. No es lo mismo una empresa principiante que está empezando a dar sus primeros pasos en el mercado internacional y que lo que tenemos que ahí es hacer fundamentalmente es reforzarla para que sobreviva. La sobrevivencia en el mercado internacional es compleja, por lo tanto, en los primeros años es enormemente importante poder acompañar a la empresa hasta que se consolida en el mercado y luego ya puede caminar sola. Pero desde esos primeros pasos incipientes de la empresa en el mercado internacional hasta cuando la empresa lo que está buscando ya es inversión, socios y proyectos de inversión en el exterior. A partir de ahí, nuestro conjunto de instrumentos yo lo clasificaría en tres grandes grupos. El primero es asesoramiento, asesoramiento que va desde la información, piensa que, por ejemplo, todos los años solamente en consultas a través de lo que llamamos ventanilla global, que es nuestra ventanilla única de la internacionalización, podemos recibir más de 65.000 consultas de empresas que tienen un interés concreto en internacionalizarse de alguna manera o alguna cuestión relativa a ello y podemos asistirlas en esa primera fase. Pero desde ese primer acercamiento, digamos, muy incipiente de la empresa que nos hace una consulta, esas 65.000 consultas que recibimos al año, después vamos reforzando y profundizando información, capacitación a la empresa hasta llegar al asesoramiento estratégico. Tenemos programas específicos como pueda ser ICESnext para el refuerzo de esa empresa en sus primeros años, un acompañamiento durante 18 meses a la empresa para que se consolide en el mercado internacional. Hemos desarrollado un programa de consultoría también estratégica para eso mismo en comercio electrónico y market services. Es decir, el primer conjunto de instrumentos gira en torno a formación, capacitación, información y asesoramiento estratégico. El segundo conjunto de instrumentos entraría en lo que denominamos la promoción. La empresa necesita salir del mercado internacional con una imagen y la imagen es cada vez más importante porque evidentemente ya no estamos hablando de vender commodities, estamos hablando de vender diferenciación de producto, estamos hablando de vender excelencia, de vender capacitación, capacidad de innovación, etc. Nuestro trabajo en este ámbito se realiza mucho a nivel sectorial y a nivel empresa, es decir, tratar de diseñar una imagen por sectores productivos a partir de ferias, plataformas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y volviendo otra vez a ponerte un ejemplo en el ámbito de la internacionalización, digo, de la digitalización. Con Amazon, que es un socio estratégico muy importante para nosotros, pues tenemos diseñado permanentemente como una especie de pabellón virtual, Food and Wines from Spain, donde en los distintos mercados, donde operamos, cualquier consumidor, alemán, italiano, etc., pues puede encontrar toda una oferta española de producto de calidad bajo un mismo pabellón, bajo un mismo emblema, Food and Wines from Spain. Tercera de la gama de los productos, de la tipología de instrumentos que diseñamos, es alianzas. Es importante, es muy importante salir al mercado internacional y saber con quién salimos, de la mano de quién. Buscar un socio, buscar un partner, buscar un inversor potencial, y tanto desde el punto de vista de la salida a la empresa a la internacional, como a veces las necesidades de financiación, pues pueda tener un inversor extranjero que está buscando una determinada pyme para poder invertir, etc. Es decir, esa búsqueda de contactos y de alianzas en el mercado. Y eso lo hacemos no solamente a través de servicios centrales, que tenemos toda nuestra estrategia diseñada desde aquí, pero contamos también con dos redes que son enormemente importantes. La primera es una red en todo el territorio nacional, que nos permite ser muy capilares, nos permite llegar a todas las comunidades autónomas y trabajar desde el terreno con los organismos de promoción autonómicos y con las cámaras de comercio locales. Creo que eso es enormemente importante porque trasladamos a la empresa una oferta, digamos, donde la empresa puede optar por distintas opciones complementarias, en la mayor parte de los casos o sustitutivas en algún caso, pero desde luego una oferta completa de todos los actores que de alguna forma podemos apoyarla. Y el elemento que creo que es crucial y más ahora, porque tiene un valor incalculable, es nuestra red exterior. Contamos con una red en más de 100 países del mundo que abarca 150 mercados y que supone más de mil profesionales trabajando para la empresa. Y que en esos momentos, por ejemplo, de gestión de la crisis, uno de los focos que hemos puesto a lo largo de este año era tratar de convertir a esa red de oficinas económicas y comerciales en ese brazo armado de una empresa que no podía moverse y que, sin embargo, era muy importante que pudiera mantener el contacto con los clientes, que pudiera mantener el contacto con sus proveedores y que, de alguna forma, no perdiera el contacto con el mercado internacional. Y eso, la red, la posibilidad que tenemos de poder actuar de forma deslocalizada a través de los mercados, a través de nuestras oficinas económicas y comerciales, de la Secretaría de Estado de Comercio y a través de las cuales operamos en ICEX, pues es enormemente importante y, hoy por hoy, de un valor absolutamente incalculable. Pues fenomenal, María. Yo creo que he entendido la complejidad del reto, pero también las herramientas que estáis poniendo a la disposición de empresas pequeñas, medianas, para ayudarles en este camino. Así que muchas gracias, María. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, muchas gracias de nuevo y a vuestra disposición para cualquier cosa. Fenomenal. Vamos a empezar esta conversación con Jaime Uscola, es el director del negocio internacional de Banco Santander. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Jaime. Jaime, siempre tenemos esta visión de que la empresa española, la gran empresa española, Banco Santander sería un ejemplo. Ha sido muy exitosa porque ha sido capaz de dar ese paso hacia el mundo internacional, hacia el mundo global. La PYME, que sigue siendo, depende de cómo definas PYME, pero más del 95% de las empresas de este país, sigue teniendo esa carencia, ese gap, o le cuesta más apostar por los mercados internacionales. En un momento como este, parece que la sensación de urgencia nos lleva a pensar que podría ser una vía de crecimiento el apostar por los mercados internacionales. ¿Crees que este es un momento para la PYME, para dar ese salto, para empezar a pensar en mercados globales? Pues, bueno, la respuesta es que indudablemente sí, con algunos condicionantes, con sustanciales al momento en el que nos encontramos. Pensar que el 99% de los potenciales clientes para una empresa española, en términos de población, está fuera de España, y el 99% también del PIB mundial se genera fuera de nuestras fronteras. Bajo esa óptica, pocas compañías y pocas pymes en este país tienen el 99% de sus ventas fuera, por lo cual, indudablemente, el momento es el adecuado. Es verdad que hay algunas variables que nos limitan, como es la movilidad internacional o el perfil de riesgo que actualmente encontramos en el mercado. Hemos vivido una situación en la que, como consecuencia de la pandemia, ha habido que acceder a nuevas cadenas de suministro, del lado de las compras, del lado de las importaciones. Hemos visto el ejemplo del material sanitario que muchas empresas han necesitado, tanto para proteger a sus propios empleados como para otras cuestiones. Y de la mano de esa apertura que ha venido del lado de la importación, muchas empresas han dado ese primer salto hacia un contacto en el exterior que vendrá acompañado, indudablemente, de la exportación como uno de los principales motores de la recuperación de nuestro país. Decías, ¿no? Con las restricciones de movilidad, entiendo que las herramientas para dar ese salto global hoy deberían ser otras, ¿no? O pasan por lo digital, pasan por el comercio electrónico, pasan por las plataformas. ¿Qué tipo de movimiento estáis viendo en este sentido? ¿Cuáles son las apuestas actuales de las pymes para dar estos pasos? Efectivamente, como bien indicas, Jaime, el factor digital ha tenido un proceso de aceleración motivado por esta situación en el que hemos recorrido lo que hubiésemos recorrido en cinco o seis años, en unos meses, ¿no? Por darte alguna cifra, actualmente, más del 91%, ¿no?, de los pagos de importación que realizamos, pues, están siendo digitales. El 77% de la financiación internacional también la estamos haciendo de manera digital. Y esto, pues, lo que nos ha permitido es transformar, ¿no?, el modelo de relación con muchísimas empresas en su gestión internacional de la financiación, ¿no?, de la parte bancaria. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con divisas, ¿no?, pues, también ha tenido un proceso de transformación digital en el que, básicamente, lo que han hecho las pymes es teletrabajar, ¿eh? Lo que han tenido es que gestionar sus negocios y sus negocios fuera de España de una manera no presencial. ¿Qué buena noticia hemos tenido? Las capacidades, en este caso, del Banco Santander, que tenemos para gestionar exportaciones, importaciones, financiación exterior y divisa son totalmente autónomas 24 por 7 de manera digital. Con lo cual, el incremento de estos ratios ha sido muy importante y, efectivamente, es un cambio que ha venido para quedarse, para transformar y para mejorar, ¿no?, en este acceso al mercado exterior, Jaime. De estos mercados exteriores que decías, ¿cuáles crees que son hoy las grandes oportunidades para la pequeña empresa española? Dentro de este 99% de los clientes del mundo, como decías, que están fuera de España, ¿cuáles son los que veis como más naturales hoy, con más lógica, que sean los primeros en ser objetivos? Bueno, España tiene un posicionamiento exterior fundamentalmente concentrado en Europa, en la Unión Europea. Nuestros principales socios de exportación son Francia en primer lugar, Alemania es el segundo país destino de nuestras exportaciones, Italia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Realmente, estos son nuestros mercados tradicionales donde tenemos un conocimiento de la cultura y de las oportunidades relevantes, si bien yo considero que en esta situación se van a abrir los mercados. Asia, que ha sido tradicionalmente la fábrica del mundo y que ha jugado un papel muy relevante en el abastecimiento, en la gestión de la crisis sanitaria, por poner un ejemplo, la propia pandemia, también es un mercado con 4.000 millones de habitantes, ¿no? todo Asia y en particular China, pues también estamos observando como muchas empresas y muchos sectores como el agroalimentario, como el de bienes de equipo, están empezando, ¿no?, a acceder a estos mercados, por lo cual, por escala y por tamaño, además de nuestro mercado tradicional, que es el europeo, consideramos que Asia es un gigante en el que culturalmente hay diferencia, pero tenemos gran potencial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con América Latina, ¿no? El idioma nos une, somos una plataforma y de alguna manera pues trabajamos conjuntamente, tenemos una cultura muy similar y tenemos también pues algunas oportunidades como en Brasil, en México, en Chile, ¿no? Son geografías en las que el conocimiento del mercado es fundamental, el acudir de la mano de un buen partner es importante, pero consideramos que también van a tener pues un papel determinante, ¿no? Mercados no tradicionales en exportación española. Y respecto a sectores, respecto a verticales, a mercados verticalizados. Bueno, pues desde el punto de vista de sectores, hoy observamos el 19,4% de nuestra ganancia comercial son bienes de equipo, el sector de la alimentación representa un 20% en lo que va del año y además ha sido un sector que ha aguantado, por decirlo de alguna manera, aunque ha tenido un camino pues mejor en estos momentos, el sector del vino, el sector de la agricultura ha tenido un crecimiento del 5,5%, lo que va de año y esto significa pues que los productos españoles son muy bien valorados desde el punto de vista alimentario y como decía anteriormente, no solo en nuestros mercados europeos tradicionales, sino que observamos que lejos de nuestras fronteras también, con lo cual este es un sector importante y luego todo lo que tiene que ver con tecnología, hemos visto pues para mostrar un botón en esta entrevista, todo lo que tiene que ver con capacidades digitales de gestión de nuestro negocio, observamos también todo lo que tiene que ver con el sector sanitario, con el sector de biotecnología o con el sector farmacéutico, hemos visto en los últimos días como algunas noticias pues están haciendo que estas compañías tengan una granza en los mercados muy importante y luego, bueno, pues también quizás me gustaría destacar los temas de educación y los temas formativos que quizás no están tanto en el día a día, pero claramente toda esta situación nos está haciendo pensar en un reskilling de nuestras capacidades, de nuestro enfoque y ahí también pues observamos para el sector de la formación una gran oportunidad en el exterior. Bueno, destacaríamos eso, Jaime. Pasaremos, quizás luego volvamos a alguna de estos sectores concretos, pero me interesaba porque hablabas del tema de, bueno, la misión internacional precisa también de financiación internacional, pasarelas de pago, plataformas internacionales. Me gustaría que nos contaras también qué soluciones o cómo trabajáis con las pymes en ayudarlas en esta parte, en ayudarles también, si quieres, por empezar por el principio, en financiar esta inversión, esta apuesta, vamos a decirlo, por los mercados globales y también por concretar. Parece que uno de los drivers, uno de los proyectos, uno de los enfoques que podrían entrar en estos fondos europeos, podrían ser este tipo de proyectos, pero es verdad que va a haber un puente entre que las pymes hoy decidan emprender este tipo de aventuras y que estos determinados fondos lleguen. A mí me gustaría que nos contaras qué rol jugáis aquí en las instituciones financieras y qué tipo de herramientas estáis también poniendo a disposición de las pymes que se planteen en este momento de emprender la aventura internacional. Desde el punto de vista de actividad doméstica, actualmente Banco Santander ha sido una de las entidades financieras más activas en la gestión de la liquidez a través de ICO y aquí también poner en valor todo el gran papel que ha desempeñado el Instituto de Crédito Oficial asegurando que la liquidez llegaba a las pymes a través de nuestra mediación distribuida por las entidades financieras. Ese es el principal vehículo de acompañamiento que hemos tenido desde el mes de marzo que se inició la pandemia en la financiación de la liquidez más rabiosa del día a día de las compañías y adicionalmente también me gustaría destacar a CESTE la compañía española de seguro de crédito de exportación que también en el caso concreto del sector exportador ha dotado de una financiación a largo plazo para todas las empresas que podrían haber tenido algún tipo de impacto por la crisis. Adicionalmente de esa financiación estructural con garantía estatal nosotros en el banco tenemos muy enfocado hacia todo lo que tiene que ver con la financiación hacia la exportación que suele ser financiación comercial a 60 o 90 días de manera muy ágil. Hemos lanzado dos proyectos muy relevantes que son Pago Ágil y esto es una metodología de financiación muy sencilla para todas las pymes de este país en el acceso a sus mercados internacionales de proveedores. Hemos lanzado también Financia Import que es un vehículo que permite de manera digital tenemos el 77% de los pagos de exterior que estamos viendo digitalmente y luego también del lado de los cobros recientemente acabamos de lanzar hace una semana apenas dentro de Santander One Cobro Ágil que permite a las empresas gestionar sus cobros y sus facturas domésticas y también sus facturas internacionales de una manera única y sencilla con lo cual claramente tenemos asumido nuestro rol somos parte de la solución como entidad financiera y como tales la financiación ha fluido de manera muy importante a los clientes con garantía pública pero también con estas nuevas figuras que además ponemos a servicio de las empresas de manera digital. Vosotros además además de la financiación de los bancos especialmente en Santander estáis también trabajando en herramientas de acompañamiento también en ese viaje digital vosotros muy especialmente por ejemplo en el tema de divisas en el tema de pagos internacionales cuéntanos también un poco qué estáis haciendo en este ámbito mucha gente conoce ya Ibarri pero también para qué puede servir una pyme en el entorno internacional una plataforma como la vuestra en este tipo de ámbitos. Por supuesto pues recientemente precisamente en el confinamiento en el mes de junio en Banco Santander lanzamos una plataforma pionera en la gestión de divisas digital para los clientes y básicamente permite hacer cuatro cosas la primera es la gestión de la divisa de manera online 24 por 5 los mercados en función de las geografías en las que trabajamos no tienen el mismo horario con lo cual es fundamental tener esta capacidad digital para cerrar en cualquier momento lo segundo es que al cliente le permite configurarse un perfil en el que recibe información del par de divisa que le preocupa o que le ocupa mejor dicho lo siguiente es que podemos marcar órdenes condicionadas podemos dejar nuestras compras o nuestras ventas de divisa a contado o a plazo a un determinado nivel y olvidarnos y gestionar el resto de nuestro negocio y adicionalmente como cuarto punto me gustaría destacar que enviamos información puntual de eventos que ocurren en el mercado y me vais a entender muy rápido con dos cuestiones que se están ocupando en estos días la primera es el Brexit sabéis que estamos al final del periodo transitorio de la desconexión de Reino Unido de la Unión Europea termina el 31 de diciembre y muchas empresas exportadoras a Reino Unido o importadoras de Reino Unido tienen que gestionar sus libras con esta plataforma digital de divisa permitimos a los clientes gestionar sus libras y la segunda principal variable que estamos viendo es el dólar hemos visto las elecciones en Estados Unidos pues han tenido una expectación muy relevante que tiene un impacto muy directo en las pymes aquellos que están comprando en Estados Unidos pues pueden tener algún tipo de exposición esa volatilidad en el dólar y del mismo modo las empresas que además de la plataforma de gestión de divisa como digo es puntera en el mercado y acabamos de lanzar en pleno confinamiento con un ratio de éxito muy relevante tenemos una plataforma que es Santander Trade Club en lo que lo que permitimos a las empresas es lo más importante que es vender contar cuál es su actividad subir un catálogo de productos incorporar su página web y acceder a un mercado en el que están activos el resto de clientes de Banco Santander en los 16 países en los que nosotros trabajamos una plataforma de digital para hacer contactos comerciales y que como decíamos anteriormente permite a las empresas lo más importante vender de manera remota en un momento como este a un mercado que tiene un gran potencial pues Jaime para ir terminando y despidiéndote yo creo que la visión queda queda clara pero para muchas pymes que nos están viendo la pregunta es siempre la misma ¿por dónde empezar? veo que el camino de los mercados internacionales puede ser mi camino entiendo la oportunidad pero a veces lo urgente mata lo importante y en este momento en el que estamos no es fácil hacer este tipo de apuestas ¿por dónde se empieza este tipo de procesos? ¿cuáles son esos bagajes iniciales ese tipo de análisis que debería hacer hoy una pyme que se plantee mañana dar este salto? Muy bien pues yo consideraría fundamentales tres pasos el primero el tener un diagnóstico del mercado al que me quiero dirigir y eso básicamente se fundamenta en conocer mi producto la capacidad competitiva que tengo a nivel internacional y hacer un buen diagnóstico en origen y afortunadamente tenemos pues entidades como el ICEX que nos acompaña también en este en este foro que nos puede de alguna manera pues ayudar a comprender dónde se demanda nuestro producto y cuáles son las condiciones locales de ese mercado al que me dirijo lo segundo es tener clara cuál es mi competencia cuando yo me dirijo a un mercado en el exterior tengo que saber oye además de qué es lo que yo tengo con quién compito y cuáles son los factores de éxito con lo cual este es un segundo factor que considero muy relevante y lo tercero es lo que tiene que ver con la parte logística las condiciones aduaneras las condiciones de transporte las barreras de entrada locales a ciertos mercados también son factores a considerar antes de dar este paso una vez que hemos visto cuál es el mercado al que me quiero dirigir quiénes son mis competidores y cómo puedo distribuir mi producto añadiría otras tres cuestiones la primera es asegurar el cobro estamos en un momento en el que el perfil de riesgo nos va a requerir tener además de un potencial al cliente la garantía de que ese cliente me va a pagar en ese sentido tenemos diferentes figuras como los créditos documentarios los seguros el factoring que nos ayudará a dar confort en que si yo exporto a un cliente de manera adecuada obtendré un cobro lo segundo es cómo voy a financiar esta actividad exterior y lo tercero es si es un destino con divisa diferente de euro dejar ese riesgo mitigado de origen también y tener una adecuada cobertura del tipo de cambio Pues fenomenal Jaime muchas gracias por ayudarnos a entender hacia este recorrido nuestro y de las pymes en este camino hacia los mercados globales muchas gracias Jaime estupendo Jaime muchísimas gracias a vosotros buenas tardes chao vamos a conocer ahora el caso de Euskadi Euskadi tiene una larga historia de éxito en procesos de internalización las empresas vascas grandes y pequeñas llevan años abordando mercados internacionales hoy estamos con Ainhoa Andaconda Zaval ella es la consejera delegada de la agencia vasca de internalización dependiente del del gobierno vasco del gobierno vasco Arrachaldeón Ainhoa ¿cómo estás? Buenas tardes Arrachaldeón Jaime ¿qué tal? Hablábamos y aunque queremos poner la visión al futuro nos interesaba también mucho conocer los casos de éxito del presente y del pasado la empresa vasca posiblemente también por la naturaleza de vuestra economía y de vuestro mercado lleva años pensando en mercados internacionales vosotros como agencia sois pioneros dentro del Estado español en estos procesos de apoyo a la PyME en su apuesta por los mercados globales me gustaría que nos contaras un poco los resultados de esta apuesta y nos contaras qué ha supuesto para la pequeña empresa vasca los mercados globales esta oportunidad de la visión internacional y a partir de ahí ya vamos aterrizando Perfecto Bueno pues efectivamente como comentabas Jaime el País Vasco se caracteriza por tener una tradición industrial que se remonta pues a muchos años nuestro Producto Interior Bruto proviene fundamentalmente más del 24% de la industria y a partir de ahí pues nuestras pymes nuestro tejido empresarial es netamente exportado en este momento exportamos el 32% del Producto Interior Bruto entonces nuestras empresas yo creo que son muy conscientes de los beneficios de la exportación de la internacionalización que supone sobre todo el abrirte a mercados más allá de tu mercado natural nacional el buscar diversificar lo que son los riesgos y buscar todo lo que son oportunidades de negocio oportunidades comerciales nuevos clientes nuevas cuentas y tratar de avanzar en ese camino en este momento de la pandemia hemos observado que lo que inicialmente en un estado de shock se vivió como una restricción absoluta del movimiento de mercancías y personas pues pasado el pen shock hemos observado que las empresas han aprovechado ese tiempo también de estar en casa y en la oficina de alguna manera confinados para avanzar en esos procesos de internacionalización yo creo que tienen muy claro que no pueden renunciar a la internacionalización en un momento en el que además la evolución de los distintos sectores y de los distintos mercados va a poner oportunidades nuevas sobre la mesa que en muchos casos van a redundar incluso en la supervivencia de muchas empresas pues yo creo que la apuesta de nuestro tejido empresarial por la internacionalización es muy clara vosotros veis hablabas del momento en el que vivimos y decías bueno pues estos momentos que a veces es verdad si convertimos como decía Jan Arendt se convierte la soledad en solitud te da esa capacidad de pensar y de decir oye que quiero hacer muchas empresas están pensando en las posibilidades que tiene todo esto ¿crees que esto es más el que ya apostaba por los mercados internacionales va a hacerlo todavía más o también va a ayudar a que aquellas empresas que aún no habían dado el paso se planteen como decías tú por diversificar riesgos por buscar un mayor volumen por lo que sea ¿crees que hay empresas que a lo mejor antes no lo pensaban que en esta situación se lo van a empezar a plantear? Sí mira yo te cuento un poco cómo trabajamos nosotros porque quizás nuestro modelo nuestro modelo de negocio es un poco es un poco diferente nosotros lo que lo que hacemos es o sea ya decidimos estratégicamente trabajar de una manera muy focalizada y muy especializada y en este sentido nosotros lo que dijimos es vamos a o sea nuestro modelo es el de atención totalmente personalizada a cada uno de nuestros clientes entonces lo que tenemos es un modelo que combina el conocimiento sectorial de los sectores estratégicos en el País Vasco en Euskadi con el conocimiento geográfico de nuestras oficinas en el exterior nosotros tenemos una red de oficinas en el exterior que además de ejecutar los proyectos de consultoría operacional y estratégica que captamos aquí en Euskadi a través de nuestros especialistas sectoriales pues además trabajan todo lo que es esa diplomacia empresarial con todos los contactos en los países de destino entonces a partir de ahí esos procesos son claros nuestras empresas como te comentaba la mayoría de ellas ya están en procesos avanzados de internacionalización con lo cual nuestra labor fundamental suele ser la diversificación de mercados el ayudarles a la inserción internacional en las cadenas de valor globales como nichos de mercado independientemente del tamaño de la empresa nos caracteriza tener productos en muchos casos de valor añadido muy intensivos en conocimiento lo cual si nos permite competir en los mercados internacionales en nichos muy concretos incluso con competidores globales muy fuertes las que no han dado el paso desde luego están dentro de nuestro sistema nosotros desplegamos todo un abanico de programas y servicios de consultoría operacional estratégica acompañamos a la empresa en todo el recorrido de la internacionalización pues desde esas a las que te refieres que no han iniciado y en esa fase de orientación pues ya ayudándoles a avanzar en el sistema hacia dar los primeros pasos y hacia la diversificación para las empresas que no han iniciado la internacionalización normalmente los obstáculos o las mayores barreras que suelen tener son los recursos al final la internacionalización sí que te exige disponer de unos recursos financieros que van más allá de poder abordar la operativa del día a día y los recursos humanos también especializados y que puedan saber manejarse y gestionar ese entorno el conocimiento de por supuesto de los clientes de las oportunidades de negocio y también una de las cosas que también veíamos que venía apuntando fuerte pero con la pandemia las empresas lo han solicitado quizás más que nunca es todo lo que es acercamiento de información que está ocurriendo en los mercados exteriores para mi sector y dónde están las oportunidades más interesantes para nosotros en ese sentido nosotros estamos trabajando lo que es el Bass Trade Portal un portal de oportunidades donde queremos sistematizar un sistema de gestión de todas las oportunidades para nuestros sectores estratégicos y a partir de ahí dar un servicio a las empresas en tu ed de principio a fin desde que se identifica la oportunidad hasta que se hablabas hablabas de la importancia de ese conocimiento de esa información y sobre todo en dos ejes complementarios uno qué mercados sectoriales y dos en qué áreas geográficas en qué mercados geográficos ¿dónde veis vosotros ahora mismo en esta información que manejáis qué sectores si quieres primero y luego en qué mercados geográficamente dónde y sectorialmente dónde veis hoy estas oportunidades para la PYME vasca que muchas veces serán extrapolables para la PYME de otras partes de esta España Sí yo creo que es una pregunta muy buena porque es verdad que con todo lo que es la crisis sanitaria y económica que ha supuesto la pandemia pues hay sectores que han repuntado de una manera importante y que van a ofrecer unas oportunidades en un recorrido de desarrollo pues muy muy interesantes en los próximos años es decir no todo el mundo ha perdido hay muchos sectores que se ven afectados de forma negativa y les está costando recuperarse pero sí es verdad que hay ámbitos de desarrollo muy muy interesantes que además también coinciden con nuestras capacidades o competencias en Euskadi entonces es verdad que las oportunidades que se identifican se alinean mucho con nuestro modelo de priorización sectorial y también con las tres transiciones que tanto se está hablando la transición energético medioambiental la transición digital y la transición sociosanitaria entonces dentro de la transición energética todo lo que son energías renovables y el medioambiente las energías renovables pues van a ser impulsadas desde organismos nacionales hasta multilaterales y se va a hacer una clara apuesta por todo lo que son políticas de sostenibilidad medioambiental a partir de ahí los mercados pues bueno tenemos grandes anuncios de inversiones en energías renovables en países como Estados Unidos especialmente en lo que se refiere a eólica offshore en lo que nosotros pues en concreto en Euskadi pues tenemos toda la cadena de valor del sector energético y luego pues repuntan mercados como Brasil Rusia y China con también con planes estratégicos muy potentes en este ámbito Alemania también es un jugador relevante con todo lo que es eólica solar biomasa etcétera vinculado a esto todo lo que es la renovación de la vivienda para la mejora de la eficiencia energética también hay un programa de la Unión Europea que lo soporta el Renovation Web Strategy y luego todo lo que es el modelo de desarrollo sostenible que va a impulsar sectores de oportunidad como pueden ser el reciclaje el consumo bioresponsable la economía verde etcétera como segundo sector pues todo lo que todo lo que está vinculado a la biosalud o biosanidad esa preocupación global que ahora más que nunca por la salud y por el bienestar nosotros en Moscada y tenemos el sector de las biociencias es un sector muy fuerte con una gran componente internacional y bueno pues Estados Unidos en este momento supone el 30% del mercado mundial para este sector además de eso pues interesantes oportunidades tenemos en Europa con todo lo que es el e-health que es la salud digital y bueno Latinoamérica también que está apostando fuerte en concreto en Colombia por mencionar algunos sectores más muy vinculados a nuestras capacidades pues todo lo que es la movilidad y el vehículo eléctrico vemos al sector de automoción y al aeronáutico pues sufriendo todavía sufriendo mucho pero es verdad que se están se están impulsando nuevos actores en todo lo que es el vehículo eléctrico y la adaptación a nuevas tecnologías como la 5G y ahí bueno pues observamos que China está lanzando un plan de desarrollo tecnológico en infraestructuras para el vehículo eléctrico Hyundai desde Corea ha lanzado un centro de desarrollo del vehículo eléctrico en Singapur etcétera etcétera las tecnologías de la digitalización que como ha comentado previamente Jaime pues efectivamente ha generado la aceleración de las inversiones de todas las tecnologías ligadas a la digitalización y además que afecta a todo lo a la totalidad de los sectores industriales y de servicios todo esto yo creo que va a abrir también nuevas oportunidades en todo lo que es la industria 4.0 robotización sensualización e-learning e-commerce etcétera etcétera y quizás un sector que también apunta fuerte que no se ha mencionado previamente es el de la logística que si bien en un momento inicial cayó de una manera drástica con el encierre de fronteras a continuación ha dado lugar a una explosión de los anteriores logísticos de bandados además con una exigencia de eficiencia de rapidez de limpieza etcétera etcétera no todo lo que es el e-commerce está presionando mucho en esta dirección y probablemente también el transporte ferroviario va a repuntar de manera interesante por pues en relación al aéreo por su competitividad en cuanto a la velocidad y finalmente quizás todo lo que es inversión pública que bueno están hablando ya de que va a haber una vacunación más masiva o no masiva pero vacunación para primavera del 21 pienso que eso puede generar cierto dinamismo y cierta perspectiva para acentuar las inversiones públicas y bueno pues eso afectará también de lleno a todo lo que es transporte sostenible adaptación al cambio climático desarrollo urbano sostenible big data smart cities etcétera entonces bueno pues ahí vamos tratando de ponernos las filas para aprovechar todo esto veo que habéis hecho un mapa bastante completo además cruzando esas dos variables la geográfica y la sectorial quería preguntarte también por el impacto que puede tener o el potencial que pueden tener las ayudas europeas en estos procesos de internacionalización para la empresa vasca y en general en toda España si crees que el plan de recuperación europeo en el que para determinados proyectos parece que puede haber ayudas para este tipo de procesos si crees que van a tener un impacto en acelerar estos procesos o esta visión global de las empresas y sobre todo las pequeñas empresas yo creo que los planes de recuperación europeos el green deal el next generation vienen un poco enmarcados en todo lo que es la inversión pública y todo lo que es el impulso y el incentivo a transitar hacia esas nuevas tecnologías por supuesto sí efectivamente a nosotros lo que nos toca es estar totalmente alerta con los mecanismos y los mecanismos establecidos para de alguna manera tener conocimiento información con la alteración suficiente hacer llegar a la empresa esta información muy trabajada y muy estructurada y para que con la suficiente antelación podamos ir posicionándonos y ir ganando posiciones en esa tarta que de alguna manera se va repartiendo para terminar una pregunta muy parecida con la que terminaba Jaime la PYME vasca o la PYME fuera de Euskadi que pueda recurrir a instituciones similares a la vuestra en otras comunidades autónomas la que se plantea empezar por esto decías que la barrera suele ser los recursos financieros luego la falta de información ¿por dónde empieza este proceso? ¿por buscar información? ¿por buscar financiación? ¿por las dos cosas a la vez? A ver, nosotros como te decía en ese modelo de negocio que tenemos nosotros trabajamos de manera muy focalizada pero sí tenemos una cartera de servicios segmentada para cada para cada tipología de empresa para aquellas empresas que están en un proceso de iniciación pues hay que empezar por un proceso de orientación orientación de análisis de cómo estamos en cuanto a la disponibilidad de esos recursos financieros en cuanto al potencial comercial del producto que queremos exportar o vender en el exterior y también los recursos humanos ¿no? a partir de ahí se hacen unos itinerarios unas rutas de exportación y en función del producto del sector del que estamos hablando nosotros vamos orientando a la empresa para empezar a dar los primeros pasos en qué mercados y de qué manera entonces yo quitar el miedo a todas porque yo creo que lo que sí es de verdad importante es un buen asesoramiento no siempre todas las empresas pueden internacionalizarse y vender en el exterior para eso es muy importante ese asesoramiento inicial hacer un buen plan de internacionalización una buena orientación un buen diagnóstico y a partir de ahí con la seguridad de contar con todos los ingredientes o con todas las herramientas necesarias pues entonces sí ya dar el paso pues es que ricasco a Inoa gracias por acompañarnos por estar esta tarde con nosotros y ayudarnos a entender lo que ya habéis hecho en Euskadi y también las oportunidades que hay por delante en un momento como este es que ricasco a ti también Jaime muchas gracias buenas tardes chau chau agur nuestros tres invitados nos han ayudado a ver lo que está ocurriendo en este contexto a poner algo de luz sobre los mercados internacionales con un mensaje claro estamos ante una crisis compleja en la que los mercados internacionales se mueven a ritmos no solamente asíncronos sino también asimétricos es decir el impacto es muy diferente en cada lugar del planeta pero además los momentos en los que esta situación cambia son bastante impredecibles en todos por eso nuestros tres invitados están de acuerdo en que sin duda apostar por mercados internacionales es una gran oportunidad es algo que las empresas de todos los tamaños especialmente las pequeñas y medianas deberían plantearse pero que precisa un profundo análisis antes de embarcarse en esa aventura María Peña insistía en que más allá de los sectores hay algo claro que es que la digitalización será un eje fundamental de ese proceso para abordar los mercados internacionales Jaime insistía en la disponibilidad de herramientas tanto financieras como tecnológicas que se van a poner a disposición de las empresas para acompañar en este viaje y Ainhoa nos dejaba claro que la internalización aún no he aprendido a decirlo es un proceso fundamental pero no para todas las empresas y que es importantísimo hacer ese análisis previo no solamente de lo que está afuera sino también de lo que tienes dentro antes de empezar a dar esos pasos que son desde luego esperanzadores pero a veces complicados nos vemos en el cuarto capítulo de Radar Club de Radar Club de Radar Club Gracias por ver el video.